... Tenemos un encuentro internacional de coros este viernes 25 a las 21 horas en el Salón de Clujidad de Campana en Chiclana 209 en el cual va a participar el coro de Clujidad de Campana bajo mi dirección y tenemos las visitas del coro departamental de Maldonado de la República Oriental de Uruguay que va a venir a acompañarnos a compartir con nosotros este concierto para nosotros todo en alegría poder compartir la música, siempre hacemos encuentros corales pero esta vez que venga un coro de un país hermano así que bueno, realmente tengo mucha expectativa con este hermoso encuentro como vas a tener este viernes vamos a tener un repertorio muy variado de música de diferentes estilos también con música argentina, también con música uruguaya así que bueno, esperamos que todos nos acompañen como te dije, este viernes con la entrada libre y gratuita a las 21 horas y nosotros estamos muy expectantes porque con el coro de Clujidad de Campana iremos para allá en noviembre a hacer la evolución a competir este intercambio así que bueno, muy contentos de recibirlos y muy contentos de nosotros poder ir para allá a hacer en noviembre otro encuentro junto con el coro de Maldonado allá en la República Oriental de Uruguay esta pasión surgió porque hay una ex integrante del coro del Clujidad de Campana que es uruguaya y que se volvió a Uruguay y está integrando ese coro así que vamos a reencontrarnos también con ella que fue compañera nuestra mucho tiempo y que ahora integra el coro aquel y viene para acá de vuelta a encontrarse con sus seis compañeros y a compartir este concierto en Zárate se va a hacer este concierto también el día siguiente el sábado 26 a las 20 horas en el Círculo Popular de Cultura en Justerima 667 junto con el coro Encantando y el coro Vocación que son los dos coros que tengo allá en Zárate y que pertenecen a la cooperativa eléctrica así que bueno se hará otro concierto más el sábado es decir que el coro de Uruguay va a cantar el viernes en Campana y el sábado en Zárate y es interesante porque como te decía siempre nos encontramos con coros de diferentes lugares pero que venga un coro de otro país realmente a nosotros nos pone muy contentos y que también tenemos que salir del país a representar a la ciudad también nos llena de alegría así que no es muy común que se hagan encuentros internacionales de coro acá así que bueno ojalá que este sea el primero de muchos otros más que podamos hacer a lo largo de estos años a lo largo de estos años a lo largo de estos años que nos vemos con nosotros que nos vemos en el próximo